¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. ¡Que comience nuestro video! ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los 10 Rangers más subestimados en la historia de Power Rangers. Bueno, como sabemos, con tantos equipos y crossover es difícil hacer un seguimiento de cada Ranger. Y no todos pueden ser Tommy Oliver y protagonizar 5 series diferentes. Pero sin embargo hay Rangers que quedan fuera realmente y a lo mejor deberían ser el centro de atención debido a ciertas características que podemos estar de acuerdo o no. Ya que esto es subjetivo y es opinión y me encantaría que en los comentarios me hagas la lista de cuáles son los Rangers que para vos subestimaron. Y tendrían que haberle dado mucha más participación porque seguramente eran muy buenos de mostrar. Bueno, el sitio CBR.com dejó una lista de 10 Rangers y su porqué. Así que vamos a debatir entre todos como estamos haciendo actualmente en el canal acerca de si estamos de acuerdo o no con esto. Aquí hicieron cronológicamente desde la primera temporada hasta la última. Obviamente no todos porque hay más temporadas que 10 puestos. Pero en orden, digamos, desde el inicio más o menos llegando hasta el final según ellos. En el puesto número 10 pusieron a Zack de Mighty Morphin Power Ranger. Y dice que como la primera y más querida serie de Power Rangers tenemos que incluir a uno de los originales en esta lista. Entre el legado de Tommy Oliver, la impresionante fuerza de Jason y la inteligencia de Billy, este parece quedarse atrás. Zack no figura en muchas listas pero merece tanto reconocimiento como el de sus compañeros. Era un luchador habilidoso y como segundo al mando y como compañero de entrenamiento de Jason. E incluso inventó su propio tipo de artes marciales influenciada por el hip hop. Recuerden que él era bailarín, obviamente. Era relajado y carismático también. Y a pesar de la evidente codificación racial como Ranger Negro, dio una representación positiva para la gente de piel negra en los años 90. Su amabilidad y su encanto lo convirtieron en el candidato perfecto para una conferencia de la paz en Suiza. Y ahí fue donde dejamos de saber acerca de su personaje. Entonces realmente como que en cierto punto quedó en el olvido siendo el Black Ranger original. En el puesto número 9 ponen a Trey de Triforia en Power Ranger CEO. Esta entrada podría contar como 3 Rangers, considerando que Trey tenía 3 personalidades. Coraje, sabiduría y corazón. Después de que Barrox atacó, necesitaban a su CEO Ranger Gold para unificarse. Los otros Rangers CEO acordaron que era un buen candidato para ser el Gold Ranger. Pero Trey mostró sus notables habilidades de combate de inmediato, luchando contra King Mondo y sus Kogs cuando atacaron a los Rangers. En el centro de mando, Billy no podía recibir los poderes Gold y los Trey podían explicar cómo transferir ese poder. Entonces al principio aceptaron, aceptó digamos Trey esos poderes, pero se lo pasaron a Jason. Y cuando esto fracasó, Trey reunió a sus 3 seres y se transformó en el Gold Ranger. Liderando así, hasta su victoria final, las batallas contra King Mondo. Y Trey fue también el primer explorador del Gold Ranger en lo que es la historia de Power Ranger. Y se establecería como modelo de Gold Ranger en especiales para futuras temporadas cuando aparezca. Como por ejemplo en Cut Down to Destruction en Power Rangers In Space. En el puesto número 8 ponen a TJ de Power Ranger Turbo. Dice que TJ quería unirse al equipo de Power Ranger desde la infancia. No todos, dice acá, y su deseo se termina siendo realidad. Esto cuando yo hice la historia de TJ, hay gente que cuestionó. Y es cierto, autoralmente uno se podría cuestionar cómo puede ser posible que si los primeros Rangers son los Mighty Morphin Power Rangers. O sea, después de miles de años, ya que Zordon, digamos, llega Rita Repulsa. Entonces Zordon necesita formar un equipo y hace millones de años que no hay Rangers. Cómo puede ser que TJ era... desde chiquito quería ser un Ranger si supuestamente no existían los Power Rangers. Ya que él es bastante contemporáneo a Tommy. Bueno, TJ muestra lo que se necesita para ser un Ranger luchando contra los Piraniatrons y rescatando a Tommy Oliver. Debido a su valentía y su disposición para ayudar a los otros, Tommy lo selecciona a TJ para que sea el próximo Ranger Rojo. TJ es un líder competente, pero no es perfecto. Sus decisiones contra Gold Goyle resultan en la destrucción de dos Megazord, pero TJ no se rinde y ordena a los otros Turbo Rangers que persigan a Devatox. Se convierte en el Space Ranger Azul y el segundo al mando del nuevo Space Ranger Rojo Andross, pero continúa demostrando liderazgo y trabajo en equipo. En el puesto número 7, Shane de Power Ranger en el espacio. Con un nombre como Jane, cómo no puede ser genial. Al igual que su amigo Andross, tiene el poder de la telequinesis. Durante la batalla, Shane saltó delante de Andross y se sacrificó. Andross puso a Shane en un tubo criogénico para preservarlo. Cuando se despertó, derrotó a Ecliptor por sí solo, lo que generalmente requeriría un equipo completo de Rangers para lograrlo. Esta hazaña le permitió unirse a la fuerza como Silver Space Ranger. Incluso cuando su energía de Ranger se disminuyó, fue una valiosa adición. Ayudó a los Rangers en la batalla y casi arriesgó su propia vida disfrazándose de Psycho Silver Ranger. En el puesto número 6 ponen a Jen de Fuerza del Tiempo. Nos encantan las Rangers rosadas. Aunque a menudo se les escribe como una niña femenina, Jen Scott destruye este estereotipo siendo la Ranger Time Force Pink. Y ella sabe cómo pelear y no tiene miedo de hacerse cargo de una situación, como suelen mostrar quizás a otras superhéroes femeninas. Mientras que el Ranger rojo generalmente lidera, Jen hace historia como la primer Ranger rosa que lidera a su equipo. Es inteligente ya que descubre cómo retroceder en el tiempo para ayudar a Time Force a ganar la batalla. Jen reaparece en Wild Force y une a los Wild Force Rangers contra otros Time Force Rangers del futuro para destruir a los Moots Org. De hecho, clasificamos a Jen en nuestra lista de Pink Ranger número 1. Yo en este caso, o sea, si tengo que decir una Pink Ranger que se destaque, sí, también la pondría en el número 1 a Jen. Pero yo no sé si este personaje está subestimado. Yo creo que, al contrario, es un personaje que todos nos acordamos. Si tenemos que nombrar Pink Rangers, obviamente nos vamos a acordar de Kimberly, de Kat. Pero si tenemos que destacar algo así que se me viene a la cabeza, yo lo primero que destaco es que Jen es una líder y cómo fue su personaje. Así que se podría haber hecho más con ella, seguro, pero yo no creo para nada que esté subestimada. O sea, en este caso no estoy tan de acuerdo. En el puesto número 5, Alyssa Power Rangers Fuerza Salvaje. Podemos ver cómo aumentan las tensiones entre los Rangers, por lo que es útil tener un mediador como Alyssa. Ella mantiene la paz entre los Rangers de Fuerza Salvaje. También es una cuidadora porque cuando alguno de sus compañeros Rangers se lastima, ella inmediatamente atiende sus heridas. Sin embargo, ella no es solamente una sanadora. Fue entrenada por su padre, un instructor de artes marciales. Y ella lucha junto a Jen en un equipo, un team up con Fuerza del Tiempo. Y Alyssa también es ingeniosa, con un GPA perfecto en la escuela. Al final de la serie, ella asiste a la universidad y se convierte en maestra de Jardín de Infantes. Alyssa es la primer mujer en ser una Ranger blanca. Y es dueña de tres impresionantes swords, tigre, blanco, ciervo, elefante. Perdón que me taree así porque no es la primera Ranger blanca, ya que tenemos a Dolphin de Aliens Ranger. Que se adaptó muy poquito de lo que es Aliens Ranger, pero me parece que este es un error de la página. Puesto número 4, Kira Power Ranger Dino Thunder. Al igual que otros Rangers a lo largo de la serie, Kira es músico. Aunque sus habilidades para cantar se traducen a través de su poder de Tera Scream. Que funcionan de manera muy similar al Canary Cry. Paralizando a todos los enemigos que lo escuchan. Inicialmente presenta una fachada resistente. Pero como Ranger es audaz y decidida. Ella acepta el reclutamiento del Dr. Oliver. Y Kira es la única Ranger a un equipo con otros Rangers fuera de su propio grupo. Ella asiste a los equipos de Operation Overdrive y SPD. Y esto es increíble ya que los únicos otros Rangers que se unen con más de un escuadrón son Tommy y Adam de Mighty Morphin. Podríamos argumentar que es una de las mejores Rangers amarillas de todos los tiempos. Así dicen ellos y qué lástima que a Emma Lajana, que sería la actriz que interpreta, le molesta que le sigan nombrando a Kira. Igual como actriz la entiendo. Si uno quiere seguir creciendo, 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 creciendo y que te reconozcan por otros trabajos. A veces es muy difícil despegarse de un personaje por el cual te hiciste conocido. Bridge de Power Ranger SPD en el puesto número 3. Bridge fue un perdedor de la serie SPD. Mientras que Sky y Jack a menudo chocaban la cabeza. Bridge demostró ser increíblemente analítico y observador. Cuando Jack se retira, Sky se convierte en el Ranger Rojo y Bridge se convierte en el Ranger Azul. Cuando Sky se convierte en el comandante de la base en la Tierra, Bridge se convierte en Ranger Rojo. Es bastante impresionante para un Ranger Verde ascender de rango azul y luego rojo. Esto le asigna nuevos poderes como la psicometría, capacidad de leer auras de otras personas. Percepción sensorial adicional y precognición. Perdón, son palabras difíciles. Regresa varias veces para ayudar a los Rangers. En Once a Ranger para derrotar a Trax. Y en Super Megaforce para derrotar a la Armada. Y en Soul of the Dragon para ayudar a Tommy. Amamos a Bridge tanto como a él le encantan las tostadas con mantequilla. En el puesto número 2. Sander Power Ranger Mystic Force. Considerábamos colocar a Chip, el Mystic Ranger amarillo, en este lugar. Pero finalmente fuimos con Sander. Al comienzo de la historia intentaría encantar su salida de los problemas a medida que avanza la serie. Aprender a no confiar en la vanidad. Y está muy abierto a admitir cuando se equivoca. Después de derrotar al maestro, su mentalidad de hacerse cargo lo hace ascender a gerente en Rock Podium. Este crecimiento, juego de palabras de árbol suave intencionado, muestra que podría haber sido mejor líder que Nick. ¿Que yo? Ah no, que Nick el de Power Ranger. Que prácticamente se relaciona con sus poderes. Al igual que Bridge, Sander regresa en Once a Ranger para ayudar a derrotar a Trax. Y fue el único de los 3 Green Rangers en aparecer de manera verde. Y en el puesto número 1 ponen a R.J. de Power Ranger Jungle Fruity. Y yo me doy cuenta que C.B. Air, o al menos el que escribe C.B. Air, tiene un gran fanatismo por Jungle Fruity. Y por este personaje, por el Wolf Ranger en particular. Así que vamos a ver que escribió sobre él. R.J. es uno de los mejores rangers de la historia, no hay duda. Conoce muchos estilos de lucha diferente. Y siempre está preparado para pelear al lado de sus alumnos. Su fe en sus enseñanzas lo convierte en un maestro encomiable y adecuado. Él comparte un fuerte vínculo con su espíritu lobo. Ni siquiera Dai-ji puede romper el vínculo entre ellos. Air J. es el primer ranger morado en la historia del programa. Y los acentos en su casco capturan perfectamente la característica de los lobos. Su sabiduría se combina bien con su naturaleza tranquila. Lo que lo convierte en un mentor protector y confidente para otros rangers. Y es dueño de una pizzería. Lo que habría hecho un buen cruce con las tortugas ninjas que eran amantes de la pizza. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Esta lista les parece bien? ¿Les parece que están subestimados estos personajes? ¿O que en cierto punto se destacan y nos acordamos de ellos? Yo con algunos estoy de acuerdo, con otros no. Yo creo que algunos de los que nombró se destacan por ciertas cosas. Pero están subestimados en el punto de que podrían obviamente haber hecho mucho más con ellos. Bueno, amigos, dejen comentarios. Si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba nico punto y a ciencios mi Instagram me pueden seguir. Y pueden, como dije, dejarme mensajes directos, dejar comentarios acá. Se suscríben, se suscríben, se suscríben. Y sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!